hola bienvenidos otra vez a mi canal cómo están hoy tengo un look de cabello diferente porque una amiga me necesitaba para una prueba de maquillaje para su curso y me hizo este maquillaje súper bonito y me peinó y estoy enamorada de mis rulos los amo o sea me quiero poner el cabello así todos los días de mi vida me siento súper linda y femenina porque esto no está de moda porque está de moda el cabellecito aplastado y que sexy esto no esto es sexy esto es sexy y bueno vamos a dejar de hablar de cosas que no tienen que ver con el vídeo porque hoy les voy a mostrar un haul de cremas de The Ordinary un haul de cremas de The Ordinary yo le digo The Ordinary o Ordinary pero el punto es que les voy a mostrar unas cremas que compré hace unos días por la página ASOS voy a dejaré el link acá todo lo que han dicho de estas cremas en internet hasta ahora por los momentos es cierto son cremas que son súper potentes con un precio increíble o sea yo todavía tampoco puedo creer lo poco que cuestan estas cremas y lo buenas que son así que sin más que agregar vamos a ver el vídeo ok aquí tengo las cremas que compré mías para mí para Ensa y aquí están las cremas que les compré a Andrea también porque he querido que ella se cuide un poquitín más la cara y ahora le encantan sus cremas al menos estos tres días he estado súper juiciosa colocándoselas a la mañana y por la noche estoy muy orgullosa de ella de verdad y les voy a ir explicando porque yo tenemos pieles completamente distintas pero en principio les voy a contar las cremas que me compré para mí porque es como que lo que más conozco y para decírselos de una vez en principio me tenían que comprar obviamente este que se llama Buffet que básicamente el Buffet tiene multipéptidos que lo que hacen es ayudarte con la hidratación rellenarte todas las arruguitas dejarte como que la piel muy jugosa y también intenta atacar todo lo que son las irregularidades en textura este muchachito se ve de esta manera lo he usado como unas 4 o 5 veces y ya ha bajado un poco por lo que ven este producto si veo que creo que es el primero que se me va a terminar creo que la consistencia es mucho más densa y como me lo aplico en toda la cara necesito unas 4 o 5 gotitas porque me lo pongo aquí, 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 aquí y a veces acá y luego masajeo poco a poco, este se llama Buffet y estoy demasiado feliz porque este es tipo una consistencia en serum y esto me lo aplico primero luego de eso me compré esto que obviamente si ustedes me han visto sin maquillaje saben que mi problema más grave en la piel son las ojeras tengo muchas ojeras marcadas ya sea por herencia, yo no duermo unas 7-8 horas y ya me salen muchísimo más y esta es una crema de contorno de ojos y se llama Caffeine Solution al 5% básicamente lo que hace es reducir la apariencia de las ojeras y un poquito intenta desinflamarlas también esto te lo puedes colocar por la mañana o por las noches, se ve de esta manera porque los ingredientes que tiene deben estar en un recipiente más oscuro para que se preserve mejor y esto simplemente me coloco una gotita aquí y una gotita acá y lo que hago es masajear con los dedos anulares porque los dedos anulares son los que menor fuerza tienen por ende no vas a jalar la piel que es 10 veces más fina en esta parte alrededor de los ojos hay que tratarla muy muy suavemente porque es la piel más delicada de todo el rostro, es la piel a la que más arrugas le salen el punto es que lo que hago es que me lo aplico así y me masajeo de esta manera para intentar que el flujo de la sangre alrededor de las ojeras fluya muchísimo mejor porque mucho de lo que se ve acá es la concentración de la sangre que no fluye muy bien por n cantidad de razones, por alimentación, por sueño, en fin entonces lo que hago es que tanto para antes de maquillarme, si me voy a maquillar mucho me coloco un poquitito acá una gotita y bueno si tienes la piel muy reseca o tienes muchas arrugas ahí te puede ayudar a preparar esa piel para luego cuando te coloques un poquito más de maquillaje el corrector no se cuartee y ese tipo de cosas hace que en general también el rendimiento de la piel, del maquillaje se vea muy bien y eso era para mí algo necesario lo siguiente es esta crema que es una vitamina C una vitamina C al 23% y también tiene ácido hialurónico o esferas de ácido hialurónico esto básicamente lo que hace es reducir los signos de edad o equilibrar el tono me lo aplico porque, o sea, yo aunque tenga 28 años, la verdad yo soy fiel creyente de cuidarse la piel preventivamente para lo que sea, o sea, aunque yo no necesito tener arrugas para prevenir las arrugas y eso es algo que yo siempre estoy recordando o sea, yo no necesito tener un problema para prevenirlo y eso es con todo, o sea, eso es con todo en la vida, en la salud, el ser humano uno trata de comer bien para no llegar a problemas de salud más graves uno se cuida la piel para que más adelante la piel no esté tan mal pero yo sé que la gran parte de las personas que me ven tienen mi edad o un poquito más hasta 35 años, así que es excelente momento para que me escuchen y vean que todas estas cremas que estoy comprando son accesibles, son buenas y son potentes es decir, que si te vas a hacer un tratamiento para prevenir tus arrugas o antiedad está muy bien en fin, el punto es que esta es vitamina C la vitamina C tienen un poco con, por ejemplo, si tienes la piel grasa o tienes acné obviamente si tienes acné no te recomiendo ninguna de estas ve a tu dermatólogo y que él te diga exactamente cuál es tu tratamiento porque la piel es con acné, son muy muy delicadas y más si es en la adolescencia, es mejor que un dermatólogo te diga exactamente lo que necesites porque probablemente sea un tema hormonal si por ejemplo usas ácido salicílico, no lo recomiendan mezclar con la vitamina C y esas son cosas que tienes que tomar en cuenta este video es simplemente las cosas que yo me compré porque yo investigué demasiado tiempo estuve meses viendo videos, leyendo viendo cuáles eran como que los tratamientos que podrían funcionar para mí y demás igualmente para Andrea porque Andrea tiene una piel mucho más sensible y muy diferente a la mía o sea, esto no fue de la noche a la mañana y gracias a Dios por ahora nos ha funcionado bien o sea, no ha habido reacciones excepto con una que luego les comento y bueno, el punto es que esta me la coloco no todas las noches me la aplico como dos o tres veces a la semana es muy muy buena, es una crema bastante concentrada la sientes con un poquitito nada más de cantidad te la aplicas por toda la cara y ya sientes la cremita es bastante buena para eso y también son 30 mililitros y el precio es que sí 6 euros o sea, esto es de verdad absurdo, absurdo yo estoy anonadada de esto así como los 1500 youtubers que estoy llegando absurdamente tarde a esto esto no tiene, esta particularmente no tiene silicona ninguna de estas cremas son bueno, todas estas cremas son libres de crueldad libres de silicona, libres de parabenos todas esas cosas y por eso como que puede abarcar muchísimo mejor todo el tema de las pieles sensibles pero igual siempre lee las descripciones haz pruebas de parches al momento de comprarla no te la apliques en toda la cara y pretendas a la primera eso hice yo la primera noche y la verdad que me ha funcionado bastante bien la última cosa que me compré para mí que también era para Andrea pero al final va a terminar siendo para mí es esta solución de peeling de AHA y de BHA esto es un peeling que es básicamente un exfoliante pero un exfoliante ácido se ha demostrado últimamente que exfoliar directamente con o sea, el exfoliante clásico que hemos conocido toda la vida no es tan bueno para la piel porque puede dejarla como muchísimo más sensible lo que hace esta solución es intentar equilibrar el pH de la piel y la sal para hacer que haya un equilibrio perfecto entre eficacia y poca irritación porque antes lo que eran exfoliantes ácidos eran muy fuertes para la piel y por ende no se había llegado a ese al menos que yo sepa a ese equilibrio y por eso esto es tan bueno es rojo porque es a base de frutos rojos de una fruta creo que de Tanzania Tasmania no me acuerdo exactamente sí, Tasmania marico, sí bueno, en principio yo lo compré y dije, bueno yo he leído ya muchas reseñas de que esto es fuerte de que es un ácido que hay que tener cuidado que hay que usarlo una máximo, máximo dos veces a la semana que ajá, que acá, para allá que para toda la huacharaca que pendientes ok, yo me lo apliqué me hice la prueba parche igualmente con todos estos a ver si me irritaba si no me irritaba y no lo hice y bueno, yo me lo apliqué me dejé el peeling no tuve ningún problema de hecho me ardió un poquitito aquí pero o sea de verdad mínimo mínimo no me dolía nada o sea normal pero se lo coloqué a Andrea y dije, ay mi amor te lo tienes que poner porque esto es un, sabes es un exfoliante se lo estoy poniendo y le empieza a doler le empezó a quemar aquí y yo le dije quítatelo, quítatelo, quítatelo ya, o sea eres sensible a esto no te lo puedes colocar y bueno por eso mismo Andrea tiene una piel sensible tiene los poros algunos poritos acá los tiene abiertos porque ya tuvo acné es una piel delicada no es una piel o sea que aguanta este tipo de ingredientes fuertes por ende si estás viendo este video y tienes la piel sensible o normalmente te dan reacciones a o sea no sé cremas o ingredientes fuertes no te coloques esto porque muy probablemente te va a dar una reacción alérgica y es preferible evitar en cada uno de nosotros va a actuar diferente cada ingrediente activo puede inferir de una manera diferente en nuestra piel así que siempre tengan claro eso siempre, siempre, siempre ahora voy directamente con las cosas que compré para Andrea en principio ella está usando este que es el ácido salicílico del 2% tanto para los granos como para aclarar un poco el tono de la piel también este tiene una acción exfoliante para alrededor de las paredes de los poros lo cual hace que los limpie y hace que en general la piel se vaya como uniformando cada vez más el ácido salicílico también ayuda a controlar un poquitito que las glándulas se vacías dejen de generar tanto sebo o tanta grasa en la piel con el uso continuado de esto yo solo coloqué porque Andrea tiene yo lo busqué obviamente todo esto lo busqué investigué The Ordinary tiene en la página web como que todas las las posibles rutinas de cuidado de la piel de acuerdo a tu tipo de piel en principio se lo pongo porque ella tiene la piel grasa y también tuvo acné tuvo ya no pero tiene algunos por ejemplo algunos poros son un poquito más abiertos y eso es consecuencia del acné que tuvo adolescente y pues bueno consideramos ambas ella y yo porque estuvimos investigando que esto le iba a funcionar y pues la verdad que le ha ido de maravilla le gusta muchísimo ah bueno se me olvidó decirles la forma de utilizar esto es colocar un poquitito tanto por la mañana como por la noche pero hay que tener cuidado porque si usas el ácido salicílico por la mañana te tienes que siempre sí o sí o sea ya te lo tienes que colocar siempre el protector solar pero si usas el ácido salicílico tienes que ser más cuidadoso con el protector solar porque es fotosensible y puede hacer que te dé muchísima sensibilidad a la piel y de quemaduras y además si estás expuesta al suelo lo siguiente es esto que es el niacinamida en 10% y 1% de zinc este es el producto preferido de Andrea hasta los momentos me dice que realmente le gusta muchísimo cómo reacciona su piel al momento de aplicarlo esto es lo que hace reducir los poros y regular un poquito el sebo en el rostro pero también hace muchísimas cosas vi un video súper amplio y me hizo entender muy bien porque esto era lo que Andrea necesitaba y realmente es excelente es una fórmula de alta resistencia que te ayuda a combatir las manchas y no obstante te ayuda a reducir la aparición de las manchas te ayuda con la congestión con granos con todo lo que sea que tengas en el rostro que sean imperfecciones esto con el ácido salicílico son como la pareja perfecta y ha funcionado súper bien la verdad que Andrea solamente con el uso de ello en 4 días ha tenido el rostro súper súper bien ha estado juiciosa lavándose la cara en la mañana lavándose la cara en la noche poniéndose sus cremitas en la mañana y poniéndose sus cremitas por la noche y la verdad que eso ayuda muchísimo 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 y estuvimos súper felices tanto yo como yo con esto y lo último que tiene Andrea es esto que esto es una crema hidratante como tal se llama Natural Moisturizing Factors y tiene ácido hialurónico esto también es de 30 mililitros parecido a mi vitamina C pero es una crema y aporta muchísima hidratación como saben el ácido hialurónico es algo que ya tenemos en la piel pero lo que ayuda es a concentrar esa hidratación y a que se mantenga por el paso del tiempo y esto es súper bueno la verdad le deja la piel así súper jugosita luminosa no grasa hay una diferencia y se ve como más viva más saludable la piel es de verdad que espectacular yo estoy súper feliz y estoy más feliz todavía que hayamos investigado en internet hayamos leído visto videos o sea todo por nuestra cuenta y todo haya funcionado de la manera en la que ha funcionado estudia bien tu piel si tú no conoces bien tu piel no te puedes estar poniendo a buscar qué te puede funcionar y qué no o sea esto es algo que hice yo que hasta ahora me ha funcionado bien pero es porque yo conozco mi cara y obviamente conozco la cara de Andrea y pues nada esto hasta ahora me salió bien en el experimento hoy que me maquilló mi amiga me piropeó el rostro y su profesor también y fue como es el mejor piropo que te pueden dar qué bonita piel o sea es como gracias y bueno esto ha sido todo por este video espero que te haya gustado espero que te haya inspirado a ponerte a buscar e investigar un poquitito más acerca de estas cremitas o cualquier otra o si quieres mezclar estas cremas con tus cremas actuales puede funcionar a la perfección porque también tienen vienen en forma de goteros y como que te puede ayudar por ejemplo si te falta hidratación te colocas unas gotitas de buffet si te falta no lo sé algún tema con tu cremita de contorno de ojo y ves que no funciona le colocas la solución de cafeína y muchísimas otras cosas de verdad que esto es algo que lo puedes utilizar tanto como un skin care solo o lo puedes utilizar complementario a tus cremas actuales que también va a funcionar muy bien y bueno nos vemos en el próximo video los quiero demasiado gracias por tanto gracias por los nuevos suscriptores bienvenido un abrazo aquí así una papacho y nos vemos como siempre en el próximo los quiero mucho allá va no olviden suscribirse a mi canal por favor no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción movilidades en Instagram o en Facebook movilidades en Makeup en Beauty pero soy yo igual ok búscame no olviden suscribirse no olviden suscribirse